Bueno, esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque juegan como lo que son, un gran grupo, un gran equipo y que nos va a poner las cosas difíciles. Pero bueno, nuestra manera de jugar será la misma, más allá del sistema de juego, creemos que tenemos que jugar de la misma manera y eso haremos. Y bueno, un poco será a cada momento del partido decidir bien y esperemos decidir y estar a la altura. Queda mucho camino todavía, queda recorrido partidos muy difíciles de mañana y en el cual hay que centrar todas nuestras fuerzas en eso. Y sobre todo, sabiendo también que de nuevo tiene que administrar no solo las energías, sino también los recursos por las lesiones, por las tarjetas amarillas y por la formación de Croacia, ¿no? Sí, exactamente. Estuvimos hoy en el entrenamiento allí en el predio, en la Universidad de Qatar. Un entrenamiento, el último, digamos así, como firme, como bastante entrenamiento en serio. Ahí veíamos al grupo recién empezando a entrenar. Paró un equipo, lo paró con Di María arriba, fue titular de entrada, Fideo, pero después lo metió a Paredes y lo sacó a Di María. Esto significa que, llegado el caso, que necesite un equipo más defensivo, entraría Paredes en lugar de Fideo. Y también sobre el final ya de la práctica hizo un último ensayo con Julián Álvarez y también con Lautaro Martínez, ¿sí? Lo puso doble, doble nueve, digamos, en el caso de que necesitemos ir a buscar el partido en algún momento de la semifinal de mañana. El que juega seguro, seguro, es Tagliafico, porque Acuña llegó al límite de amarillas. Claro. ¡Gracias!